Bueno, como dice el título del video, en esta ocasión no dejaré imágenes para diseñar, sino elementos en formato PSD, es decir, archivos y proyectos editables para Photoshop, como se muestra en el ejemplo, pueden quitar, modificar y crear con ayuda de los archivos que dejaré en la descripción del video. Por falta de tiempo solo mostraré algunos ejemplos, que yo creé anteriormente, habrá herramientas en PSD tales como, estilos de Naruto, complementos para agregar a tus imágenes finales, proyectos editables, es decir, donde solo hay que cambiar a la modelo, y una que otra curiosidad que incluyen los archivos WinRAR, Animo. Yo sé que pueden descargarlos, aprovechen. Ya que son gratis, estarán en la descripción del video. Bueno, por el momento me retiro, espero estos complementos, les ayuden en sus proyectos e ideas, agradecer no cuesta, si tienes cuenta en Youtube te pido un like, porque son mis proyectos más preciados, y yo los comparto con todos mis suscriptores y camaradas que miran mis videos, bueno. Siempre y cuando no sea mucho pedir un like, bueno los dejo con estos ejemplos, miren el video en HD para que vean con más claridad los detalles, saludos, y, buena suerte. Gracias. 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 Gracias.